Ahora podés elegir Aero Galvez para sus combustibles 100 LL y Jet A1. Abastecemos combustibles desde nuestra nueva planta en el aeródromo de Morón. Aero Galvez, la energía que te hace volar. GESA Helicopter Engine Service, único centro de servicio autorizado en la Argentina por Rolls-Royce para su línea de motores RR250 y RR300, representante de Dallas Air Motive. Habilitados para Chile y Paraguay. Informes en GESA.com.ar Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Volando por TV. Hace rato que no te veíamos y esta vez volvió Estados Unidos al espacio. Y con algo que alguna vez mostramos virtualmente como ahora, ¿no? Exacto. Bueno, es un encuentro virtual pero creo que valió la pena porque acaba de producirse un hecho muy interesante, muy importante a nivel de tecnología aeroespacial, ¿no? No sé si decir para la humanidad por ahora, pero se puede decir que es un gran logro para la empresa SpaceX, de los MAX, es un gran logro para la NASA y es un gran logro para Estados Unidos. En ese orden, en esos tres órdenes. A que el sábado despegó por primera vez desde sus nueve años sin voces espaciales tripulados. O sea, recordemos que el último vuelo espacial tripulado de Estados Unidos fue el transbordador de Endeavour, allá por el 4 de julio de ninguna misión tripulada partió desde el suelo estadounidense. Los astronautas de la NASA que han ido a la estación espacial, o que siguen yendo a la estación espacial, hasta ahora lo han hecho a bordo de las naves espaciales rusas Soyuz. Sí. Y tenía que pagar hoy a razón de 90 millones de dólares por asiento. Toda esta historia se ha empezado a revertir hace 10 años, o sea, lo que hemos visto el sábado del lanzamiento de Falcon. Es una historia de 10 años de desarrollo de tecnología espacial por parte de la empresa privada SpaceX y su gran responsable de gran cabeza que es Elon Musk, ¿verdad? Que prometió reducir los costos para poder llevar primero el cargamento de satélites, que hace rato ya que los saques lo viene cumpliendo. Entre tantas misiones que tuvo el Falcon 9 en estos 10 años, ha llevado el satélite argentino Saocon 1A, y dentro de poco este año va a llevar el Saocon 1B, ¿verdad? Y estuvo llevando naves de aprovisionamiento a la estación espacial sin tripulantes a lo largo de estos años. Y ahora, digamos, la cúpida máxima se ha llevado un vuelo tripulado, o sea, astronautas, a la estación espacial luego de las expediciones que están allá permanentemente a bordo. El gran secreto de aminorar los costos de los vuelos espaciales es la recuperación de la primera etapa del cohete Falcon 9. Ese cohete, como lo hemos visto un montón de veces, incluso lo hemos visto el sábado también, y anoche también, el pasado 3 de junio. Y en todas las oportunidades, el Falcon 9, una vez que coloca la cara útil en órbita, a los 9 minutos de haber lanzado, regresa de manera... Sí. ...a película al revés, y aterriza perfectamente en un punto prefijado, que suele ser una barcaza en medio del océano Atlántico, ¿verdad? Esa parte es costosísima, ¿no? Esa primera etapa se recupera. Justamente lo que se está recuperando es la parte más costosa de la nave espacial. Históricamente, en todos los vuelos espaciales, ¿no? Lo más costoso siempre fueron los cohetes impulsores. Y cuando el hombre fue a la Luna, allá por hace 50 años, por los años 69, el Saturno 5, ese gran cohete de 111 metros de alto, no se recuperaba de todo eso. O sea, las etapas que se iban vaciando de combustible, eran desechables y caían en el océano Atlántico sin posibilidad de reutilizar. Ahora bien, reutilizar el Falcon 9 significa ahorrar muchos millones, muchos millones, y justamente el que pegó la noche del 3 de junio, anoche, ya era la quinta vez que se utilizaba. Pero el mismo cohete Falcon 9, el mismo modelo que impulsaron los astronautas el pasado sábado, ese era nuevo, era estrenar y se va a utilizar ahora en otros vuelos no tripulados, ¿verdad? Está bien. Esto bajó muchos costos. Sí, sí. Es un anorámen más que moderna, estuvieron diseños trabajando. Y bueno, ¿cuánto tiempo van a estar en la estación espacial? Bueno, en un principio es muy volátil este tema de la permanencia, porque ahora mismo se están produciendo algunos cambios, ¿no? En un principio, por ser un vuelo de pruebas, se estimaba que iban a permanecer acoplados unos 15 o 20 días, y al término de los cuales, esta tripulación, compuesta por dos astronautas veteranos de la NASA, prefiero a Robert Dengen y Douglas Hurley, iban a permanecer esos 15 o 20 días y iban a regresar después en la misma nave que los llevó, ¿no? En la Kriudrago, que hoy por hoy es el segundo vuelo de pruebas, pero el primero tripulado. Ahora bien, después, como actualmente en la estación espacial hay otros tres tripulantes, que están desde el 9 de abril, son dos rusos y un norteamericano, dijeron que, bueno, al ser una tripulación más chica, estos dos astronautas que llegaron ahora, se podían incorporar a la expedición y por unos 90 días, más o menos. Así que se estima en un principio que se quede en esa cantidad de tiempo, ¿no? 90 días aproximadamente. Pero, ¿qué pasa? Elon Musk, SpaceX, quiere ya, lo antes posible, iniciar los vuelos operativos. O sea, el próximo vuelo sería ya con cuatro tripulantes, y está estimado que despegue entre septiembre y octubre. Entonces, cuanto más tiempo permanezca esta tripulación que despegó, más tarde va a despegar la otra, porque tienen que esperar el regreso de esta Kriudrago tripulada para terminar de chequear los sistemas, que esté todo bien, y con eso aplicar alguna posible mejora en el siguiente vuelo. Ahora bien, noticia de esta semana, se está estudiando la posibilidad de que en lugar de 90 se queden 60 días para que el primero de septiembre despegue el primer vuelo operativo con cuatro tripulantes, ¿verdad? ¿Y por qué este apuro? Porque cuanto antes se afinen los vuelos tripulados privados, antes la NASA se independiza de la nave rusa Soyuz. Recordemos que tienen que pagar 90 millones de dólares por cada asiento que ocupan la nave rusa Soyuz, y a la NASA le sale 50 millones de dólares ocupar una asiento a las Kriudrago de SpaceX. Diego, muchas gracias, ¿eh? Y gracias por participar, como siempre. Nos vemos en prensa, ya que... Los aviones monomotores más exitosos del mundo, ahora en Argentina. Cielo Sociedad Anónima. Representante exclusivo de Cirrus para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cielo, aeropuerto de San Fernando. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecer su presencia, como siempre, y nos vemos en 7 días con más Volando por TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!